qué tal amigos bienvenidos a ver este nuevo vídeo ahorita les vamos a mostrar estos animalitos que estamos cuidando una disculpa no les he podido hacer vídeo diario ya que ando trabajando lo solo no se ha desocupado el camarada chava yo creo ya para esta semana que viene ya ya se desocupa igual esta cuida la sigo yo solo y ahí les vamos a estar grabando más ahorita vamos a seguir jugando tenemos programado para el día 3 de diciembre tenemos dos cuidas ya programadas y a ver si metemos una a nosotros ahí parece que ya están adelantaditos los animales ya van bien ahorita vamos a empezar este este es 200 este es 200 este es de los animalitos que le estamos cuidando el amigo rolando ahí están ahí les voy a mostrar un poquito de lo que les hacemos ahorita en mesa hay para que se queden viendo el vídeo y después vamos a darles almohada y los vamos a sacar a soler un ratito estos ochos los considero importantes porque le dan la flexibilidad la flexibilidad de las patas de los animalitos hace que cruce más para que tenga movimientos hacia adentro y hacia afuera esto nos ayuda para el corte ahorita ya no estamos dando mucho en mesa ya nada más es para que se vaya acoplando de eso se trata esto de la cuida que esté contento el gallito que esté cómodo gallos bravos no los muevan tanto gallos bravos les recomiendo más en el separador acá hagan un poquito de aire igual los ocho los gallos bravos se dejan trabajar para los ocho porque un gallo bravo entre más lo quiere estar haciendo uno a su modo más lo estresa uno más lo friega hay que buscarles el modo también a los gallos bravos y 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 hay que tenerles mucho cuidado y calma para estar los agarrando y para estar los trabajando ya que todavía tienen la pluma tierna y y vamos a poner su vitamina 0.2 de oxigenante ya saben que utilizamos el cardioid y y 0.2 de 5500 amigos ponemos 0.4 cada semana aproximadamente hay que estarlo poniendo cada semana 0.2 de oxigenante 0.2 de 0.2 de 5500 igual un día antes ustedes ya saben si su gallo alcanzo a agarrar el aire que ustedes necesitan en caso de que vean que les falta todavía un poquito de condición de aire hay que ponerle 0.2 pero ya nada más oxigenante un día antes esto no lo voy a grabar porque el otro video que grabé de la cuida no lo pude subir al canal principal porque porque me pusieron restricciones igual los invito a que se unan a mi canal al otro que tengo ahí voy a estar subiendo entrevistas para galleros y voy a subir los videos que no pueda subir en este canal mi otro canal se llama galleras gallera el zarco pues ya le pusimos su vitamina al gallito ya esta es una forma fácil de agarrarlos miren hay que agarrarle las dos patitas ahí si lo agarran fácil hay que llevarlo acá ahorita lo vamos a echar acá su este rascadero lo utilizamos este rascadero lo utilizamos nada más para que se sequen ahorita lo del primer que les echamos y para darle su almuerzo ahorita que le estemos dando el almuerzo ahorita les sigo grabando como les digo una disculpa amigos no les pude grabar la cuida completa pero vamos a checar a ver si para la jugada que tenemos para el 3 de diciembre ahí si ya tenemos chance de grabarles todo día a día miren ahorita les mostramos como les vamos a dar de almorzar ya tenemos la mezcla de plátano manzana arroz cocido clara de huevo cocido le quitamos la yema y aquí está el topercito que le hacemos miren ya saben nosotros también metemos este topercito ahí lo pica rapidito miren ahí le echa unos cachitos más o menos y vean como la dejan ahorita le vamos a apurar porque se va a hacer muy largo el video amigos y no los quiero aburrir ahí ahí ahorita ya nada más les vamos a mostrar los animalitos ahí para que los vean ahorita dándoles de almorzar echamos un chorrito de ensure también ensure ahí si esta el topercito miren se arma y se desarma rápido y es fácil de lavar ahorita les muestro ya que les estemos dando allá de almorzar amigos ahorita vamos a hacer la revoltura y lo vamos a poner y ya les ponemos los trastes hay que irse viendo el video amigos saludos aquí andamos poniéndoles ya su almuerzo amigos miren pueden ver son como unos 20 gramos más o menos esto es lo que les damos de almorzar y en la tarde les damos su comida de granos así es como estamos manejando estos animalitos amigos ya se hizo un poco largo el video ya se hizo un poco largo el video pero ahorita se los voy a mostrar aquí de rapidito miren les gusta mucho su almuerzo miren ahí esta un prietito estos son del amigo Rolando de allá de la cortina ya se están acabando su almuerzo estos animalitos este todavía no lo mira bien pero todavía se esta terminando de sacar ahí esta amigos hay que buscarle el modo de los animalitos en caso de que no vean el que ya se les puso el alimento hay que ponerselo este como apenas lo acabamos de sacar ahorita se esta secando primero ya casi se termina de secar pues ahí estan los animalitos amigos saludos para todos ahí coméntenos a ver que les pareció el video ahí vamos a estar subiendoles mas contenido ahí coméntenos desde donde nos ven y que tema les gustaría que tomemos y ahí estamos a la orden amigos que estén bien saludos para todos hasta la próxima agracias y así y así y así o